La formación online del INTEF, los MOOC y los NUC en los que he participado, han supuesto un cambio muy importante en mi práctica docente, beneficiándose la comunidad de aprendizaje que impulso y en la que participo. Me ha permitido crear, mejorar y ser consciente de mi entorno personal de aprendizaje, trasladando estos conocimientos al aula y me está suponiendo mejorar mis habilidades y competencias digitales. En el aula, además de la comunidad de aprendizaje que se ha consolidado con la participación de otros docentes y profesionales, potenciándose el uso proactivo de redes sociales, de los artefactos digitales e incorporado el blog de aula como herramienta colaborativa, que resulta ser una buena práctica que está teniendo muy buena acogida entre los estudiantes. Las credenciales alternativas en forma de insignias digitales son otro de los elementos incluidos como parte de la gamificación. Creo que soy más dinámico en el uso de las redes sociales y hago una función de Community Manager educativo, al menos en el entorno de la asignatura que imparto. He aprendido a gestionar más eficazmente la información, a respetar a los autores y los derechos de autor, a navegar con mayor seguridad comunicándome mejor en el modo digital y de una forma más actualizada. Por supuesto, también ha habido espacios informales y de encuentro, como los MOOC Café, que han permitido desvirtualizar a otros docentes. La formación online del INTEF me ha convertido en un auténtico MOOC-adicto. Recomiendo los cursos online del INTEF, sean en formato MOOC, NUC o como píldoras educativas. ¡Gracias! ¡Gracias!